el origen del conflicto y sus consecuencias. A fin de subsanar el daño, el adolescente puede realizar servicios a la comunidad y a la propia víctima. Si se trata de agresiones sexuales, debe integrarse a programas de educación con perspectiva de género. Información. Si un adolescente es acusado de cometer un delito, tiene derecho a saber de qué se le señala y quién lo hace. También se le informa qué consecuencias tiene esa denuncia y cuáles son sus derechos. En todo momento, debe disponer de una defensa jurídica gratuita. La información que reciba tiene que ser expuesta en forma comprensible y en presencia de sus tutores, representante legal o de una persona de su confianza. México vive un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Imaginemos qué ocurriría si los adolescentes en riesgo de cometer un delito contaran con espacios culturales, educativos y de salud, practicaran deporte y contaran con una familia y un entorno que los apoya. Esa es la realidad que esta ley propone y promueve. El canal de Morelos presenta programa especial Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, un programa especial que a través de las señales de los medios públicos, en esta ocasión le presentamos de cara al proceso electoral que en Morelos y México, por supuesto, se está registrando. Le invito a que nos acompañe en los siguientes minutos, será tentativamente una hora aproximadamente, donde en este ejercicio seguramente usted va a tener respuesta a una serie de interrogantes. ¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras este primero de julio? Es de donde estaremos partiendo con la participación de nuestros invitadas e invitados. En principio, quiero agradecerles en lo general a quienes hoy nos acompañan en este sitio. A la maestra Isabel León Trueba, ella es consejera presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, como seguramente usted lo conoce. Gracias, maestra. Mucho gusto. Está el licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor José Carlos Aguirre Salgado, académico, por supuesto, y en representación de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias, José Carlos. Un placer. Buenas tardes. Está también con nosotros el doctor Francisco Hurtado Delgado. Él es magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, por supuesto, en el Estado de Morelos. Doctor, gracias. Un placer acompañar. También nos acompaña en esta ocasión Luis Gerardo Orihuela Otero, quien en representación de la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Coparmex Morelos, nos acompaña en representación también de un sector muy importante que son los jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis Gerardo. Y también está en este espacio Jessica Alicia Ortiz Díaz, e integrante del Consejo de las Juventudes, este espacio que el Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes, pues, ha convocado y que afortunadamente ha tenido una muy buena respuesta. Gracias, Jessica. Bueno, pues, en este conversatorio, que es como se le ha denominado, tiene diferentes aristas que, como ya le adelantaba, esperamos darle respuesta a todos quienes nos acompañan a través del canal de Morelos, a través de las cuatro emisoras de la radio de Morelos, y, por supuesto, a quienes nos siguen en la señal, en la transmisión en vivo, a través del Facebook Live. Y que, por eso es que le invitamos que a partir de este momento vaya preparando algunas preguntas que vayan surgiendo para tenerlo de manera pronta en cuanto a respuestas. Pablo Sergio Espuro, el responsable del INE del Estado de Morelos, yo le pediría que en principio nos diera una introducción de esta serie de ejercicios que en Morelos, pues, afortunadamente se están dando. Bueno, básicamente se trata de impulsar, generar, propiciar, defender la necesidad del diálogo entre la ciudadanía y el Estado, entre el gobierno y la ciudadanía, entre los partidos y sus adherentes, entre los partidos y entre los candidatos. Ahora, la estrategia de educación cívica que ha definido el Instituto Nacional Electoral parte de un diagnóstico muy sencillo. Tenemos un déficit severo de cultura democrática que hay que abordar, y hay que abordarlo de frente, con ejes fundamentales que son de diálogo, que son de verdad y que son de exigencia. Entonces, en este sentido, en el marco que todo el mundo conoce, social, político, de tensiones, de rispidez, de un nivel de desarrollo político que no hubiéramos querido, pero que tenemos, y que hay que afrontar, estas líneas estratégicas resultan fundamentales. Y el Instituto Nacional Electoral está al frente, digamos, como institución rectora del sistema electoral mexicano. Conversatorio, hay que entenderlo, hay que conversar, hay que ahondar en los temas que hoy seguramente son de interés de muchos de los sectores de la sociedad. Y en esta elección, maestra, que se ha dicho, será histórica, memorable, por todo lo que, independientemente de los participantes, que ya de por sí son muchas y muchos, lo que hoy nos marca una legislación, lo que hoy ya también establece una reglamentación, y no creo no podría ser de otra manera, hecho un trabajo complicado. En el caso del INPEPAC, hay que recordar cuáles son estas funciones que tiene, desde el momento mismo que se lanzan las convocatorias, sin hacer toda una historia de los meses atrás, pero sí en el momento en el que nos encontramos, es necesario quizá ese contexto. Sí, el INPEPAC, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es el encargado de organizar las elecciones. En este año tenemos elección de gobernador, de diputados locales y de ayuntamientos, de los integrantes de los ayuntamientos. Y el INPEPAC organiza la elección, pero quiero decir algo a la ciudadanía, que esta elección realmente está en manos de los ciudadanos. Si bien el Instituto promueve, organiza, norma el proceso electoral, está en manos de los ciudadanos que participan, tanto como funcionarios de casilla, como consejos distritales y municipales, que son los encargados del conteo y cómputo de los votos, y obviamente de los representantes de los partidos políticos y de los partidos políticos mismos. Entonces la elección está en manos ciudadanas, y a veces los propios ciudadanos desconocemos este hecho, y hay cierta como desconfianza hacia cómo se llevan y se organizan las elecciones. Y por eso es muy importante este tipo de ejercicios, donde podemos las instituciones informar a la población sobre cómo se organizan las elecciones, cómo garantizamos que los votos que los ciudadanos depositan en las urnas sean contados bien, sean contados de manera transparente, y el que gane, pues gana por el voto ciudadano. Una desconfianza que debemos decir, pues se ganó, ¿no?, por cómo anteriormente se llevaban a cabo todos estos procesos electorales, se han venido realizando las adecuaciones correspondientes para que se recupere esto en cuanto a lo que a los ciudadanos les genera tranquilidad, y es por eso que está un tribunal, el Tribunal Estatal Electoral, que parece que solo funciona cuando hay procesos electorales, al igual que el INO, al igual que el INPEPAC, pero esto también hay que dejarlo claro, doctor magistrado presidente, ¿cuál sería la función de este tribunal? Y sobre todo, antes de iniciar este proceso, porque ya entendemos, o cuando menos así, nosotros tratamos de plantearlo, ¿cuál sería el desempeño después de ir a emitir el voto? Guillermo, un placer acompañarlos, desde luego saludar a Luis, Carlos, Ana Isabel, a Sergio, Jessica, y bien, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a consecuencia de la reforma constitucional del 2014, cambian denominaciones, igual antes era él, el IE cambió a INPEPAC, el Tribunal Estatal ahora cambia a Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para iniciar las denominaciones. En segundo lugar, la parte de ciudadanizar este proceso o este sistema democrático, a partir desde que se ciudadanizan los consejos, tanto estatales como municipales y distritales, es una parte importante, asimismo, la parte administrativa que es importante. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la función o la base que la fundamenta, de la Constitución Federal, es desde el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal, artículo 23 de la Constitución Local, asimismo, el 136 y 137, que son los fundamentos del código, en lo cual se sustenta y estamos fijos en la parte legal. Lo que hace el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ojo, no decide una elección, resuelve impugnaciones, todas y cada una de las impugnaciones que tenemos en este proceso y en no proceso, llámense procedimientos especiales sancionadores, juicio para la protección de los derechos políticos electorales, juicios de inconformidad, juicios de apelación, etc. Todo ese tipo de trabajos, incluso, como lo decías, el proceso electoral inició desde el 8 de septiembre, ahorita estamos en una parte ya de inicio de campaña, hablemos de la parte local, y próximamente estaremos iniciando ya también con las campañas de presidentes municipales y diputados o diputadas. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, hablando de confianza en la calificación que tenemos en las instancias, más adelante, si me lo permites hablar sobre ello, tenemos dos instancias que nos revisan y tenemos el 93.4% de confirmación de cada una de las sentencias que emite el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Y para recuperar precisamente toda esa confianza, pues requerimos de que participe, independientemente de lo que anhelamos es de que sea en la UNRA, en el emitir el voto, que su participación sea en este momento, quizá con alguna pregunta que ya se vaya presentando, en pantalla y para nuestros amigos de radio, estará apareciendo en televisión, donde puede usted escribir, redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también un teléfono 243-6211, y que de manera directa, ahí estará ya personal atendiendo y nos traerán aquí sus mensajes. Decía yo, para recuperar toda esta confianza, también se ha requerido, con esta apertura, de la intervención de diferentes instancias, como son las universidades, públicas sobre todo también, digo, y no por dejar de lado a las privadas, pero ha sido pieza fundamental la intervención de estas instituciones, para que de una u otra forma, generen esto lo que finalmente ha sido incertidumbre de lo que representa una elección y más de esta magnitud. Y es por eso que le pido al doctor José Carlos Aguirre, como académico, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿de qué manera estaría también jugando en este partido? Excelente, no, muy bien. Pues efectivamente, bien lo dice Guillermo, y muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy felizmente nos acompañan en este foro. Pues nosotros como institución científica, educativa y cultural de carácter público, evidentemente pues tenemos un contacto evidente con nuestros estudiantes, y ellos pues son gente que en su mayoría ya están en la ciudadanía y pues se ha procurado por una parte el promover el voto a través de los diferentes eventos, de hecho en unos próximos días vamos a estar teniendo un encuentro de candidatos, por ejemplo, a la gubernatura van a estar yendo al auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, si me permiten el comercial, y pues justamente es para tener este voto razonado, justamente es tener este encuentro con los candidatos para que justamente los jóvenes pues tengan los elementos para tener un voto informado, finalmente es distinguir entre propaganda y propiamente como tal los argumentos que cada oferta política ofrece para la solución de la agenda pública, los problemas, ahora sí que propiamente como tal. Por otra parte tenemos campañas que estamos realizando muy de cerca con el INE, con el INPEPAC, a través de Radio UAM, tenemos evidentemente campañas de difusión de estas instituciones, y bueno pues ese es justamente el objetivo, también estamos dando ahorita en este momento una difusión fuerte a la invitación que nos han hecho las instituciones en cuanto a observación electoral para los estudiantes, sobre todo y los académicos se puedan integrar, porque justamente es dar fortaleza a este principio de máxima publicidad, de transparencia, de rendición de cuentas, y pues ese ha sido el compromiso y de algún modo la convicción por parte de la universidad en este aspecto, en este proceso electoral tan importante, donde me gustaría destacar, si me permite Guillermo, pues ni más ni menos tenemos un padrón de 88 millones de personas, y seguro entiendo pues la cifra nos marca que 14 millones de jóvenes lo van a hacer por vez primera, entonces los jóvenes ahí están llamados a ser un factor muy importante, y la UAM da un paso al frente. Sin duda, y que si bien en anteriores elecciones se llegó a decir, argumentar, que los jóvenes definieron quizá el triunfo de una u otro candidato, en algún momento también los jóvenes mostraron pues ya antipatía, enojo, el que no se les tomaba en cuenta, de ahí que por ejemplo en el Consejo de las Juventudes de una lista muy grande seguramente de tareas que están realizando, en el caso de Morelos con el INPA joven, se ha logrado integrar en un espacio a diferentes expresiones precisamente de jóvenes, donde aprovechan precisamente el poder concientizar la importancia de la participación, más allá de quizá manifestarse en contra o a favor, pero el derecho a votar creo que sería fundamental, Jessica. Así es, muchas gracias por la invitación. Pues sí, desde el Consejo de las Juventudes, máximo órgano juvenil en el estado de Morelos, pues tenemos la tarea entre los 20 concejales que representamos en diferentes categorías y una de ellas pues tenemos la participación política, derechos humanos, empresarial y entre otras. Nos dirigimos también por comisiones y en estas comisiones ahorita las más importantes para este proceso electoral tenemos sobre todo la de participación política, participación comunitaria y social, en la cual, ¿qué es lo que hace el Consejo de las Juventudes? La Comisión de Participación Política ha estado en coordinación con el INE para hacer ferias sobre la cultura cívica, ¿y qué es lo que buscamos desde el Consejo de las Juventudes? Pues promover el voto, que los chicos salgan a votar, ¿para qué? Porque ellos son un factor en estas elecciones, un factor importante y debemos de darles a conocer también cuáles son sus derechos políticos electorales, que muchos de ellos hoy en día dicen, ¿para qué salgo al voto? ¿Qué es lo que gano? Finalmente, la desconfianza todavía de la ciudadanía y de los jóvenes sobre todos los procesos electorales, todo lo que ha sucedido, entonces es enseñarles a los jóvenes que los procesos electorales pueden ser confiables y ¿cómo van a ser confiables? Acercando la información a ellos. Esto ha llevado también a que instancias en la iniciativa privada, como es en el caso de la Coparmex, con los jóvenes Coparmex, si no mal recuerdo, así también se les conoce, han, más allá de la expresión de sí un derecho a votar, cuando ya están inmersos en el emprendimiento, cuando ya iniciaron un negocio o están en proyecto, sus demandas pudieran ser otras. Pero desde la Coparmex, ¿cómo es que se pudiera, precisamente, sustentar todo esto que aquí se ha expuesto, Luis Gerardo? Pues mira, a nosotros como Coparmex es un tema que nos interesa mucho. Nosotros nacimos hace 70 años aproximadamente a través de un espíritu de diferentes empresarios por contribuir a la democratización de nuestro país. Ese fue el origen de nuestra confederación y es un espíritu, un anhelo que nosotros seguimos teniendo como Comisión de Empresarios Jóvenes aquí en Morelos. Y es por ello que hemos estado interviniendo también a través de muchas actividades. Estuvimos colaborando con el Consejo de las Juventudes, con el INE, con el INPEPAC, en la realización de esta Feria de Cultura Democrática. Hoy uno de los eventos fuertes que tenemos es precisamente la realización de los debates ciudadanos, en los cuales precisamente vamos a estar colaborando. Vamos a estar buscando que haya una importante participación juvenil dentro de este evento que se va a llevar a cabo el 24 de mayo. Ya está muy cerca. Además de eso, tenemos una serie de campañas bastante significativas que creo que están generando un impacto importante en el sector juvenil. Entre ellas, a nivel nacional, tenemos Voto Jóvenes, que es una iniciativa que busca recolectar las diferentes propuestas de nuestros candidatos en rubros que hemos manifestado a través del Manifiesto MX, respondiendo a necesidades en siete rubros en específico. Las vamos a concentrar en una plataforma de Internet, de tal forma que tú, joven, puedas entrar a esta plataforma, indiques de dónde eres, tal vez pongas tu código postal, y entonces te va a salir un listado de las personas por las cuales tú vas a votar y sus propuestas en cada uno de estos rubros, de tal forma que lo que podamos hacer nosotros los jóvenes es contrastar las propuestas de cada uno de los candidatos y entonces poder emitir un voto razonado. Además, como Coparmex Empresarios Jóvenes, hemos estado trabajando muy directamente con las universidades porque creemos que ahí está nuestro semillero, es un sector muy importante, debe de ser siempre un camino a seguir la iniciativa privada vinculada con las universidades. Entonces, hemos estado recorriendo las universidades con diferentes conferencias, con algunos programas, y estamos oyendo las inquietudes de los universitarios. Apenas en mi universidad nos acompañó precisamente el INE con esta serie de conferencias que ellos también desde su perspectiva están dando, y la verdad es que veíamos que sí hay un descontento, que sí hay desconfianza, que hay muchas dudas que no están cubiertas en el sector juvenil, en el sector universitario propiamente, para lo cual yo celebro que podamos estar en espacios como este, porque ciertamente muchas de esas dudas tienen respuestas certeras, que si nosotros como jóvenes las conociéramos, tal vez estaríamos más instados a salir a emitir el sufragio en estas próximas elecciones. Muy bien, pues esto nos permite tener ya elementos para que la participación de todas y todos ustedes que nos ven y que nos escuchan nos hagan llegar esa retroalimentación y de lo que tenemos ya preparado precisamente en cuanto a preguntas para todos nuestros invitados, la invitada por supuesto, invitadas, perdón, podamos ya después de esta pausa que tenemos que hacer, ya sabes, son los tiempos que nos marca el INE, entonces tenemos que cumplir con estos, y regresamos en este conversatorio, porque habrá elecciones confiables el próximo primero de julio y ya entraremos en materia. Muy bien. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia. Convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía. No lo permitas. ¿Viste el debate? Él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción, pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano y más, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira. Acabaron, miren dónde, en su campaña, esto es de este proceso electoral. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello, involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente, pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde como a mí o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio. Porque mi país me importa. Yo voto libre. Una oportunidad para conocer los motivos de personas dedicadas al estudio y desarrollo de la ciencia y la innovación y de qué forma su trabajo sirve a la comunidad. ¿Cómo es que se formó un agujero negro? Se formó simplemente por la agregación de mucha materia en un espacio muy pequeño. Científicos e investigadores de diferentes centros de investigación asentados en Morelos nos comparten sus experiencias cotidianas. Científicamente. El canal de Morelos. Continuamos. Estamos de vuelta en esta transmisión en vivo a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Este conversatorio es un diálogo que finalmente se está impulsando y que si bien es para que todos los sectores de la población estén involucrados en cuanto a lo aquí que será expuesto, son los jóvenes los que en este momento estaremos dirigiendo las participaciones de nuestras invitadas y nuestros invitados. Este conversatorio tiene como principio la pregunta ¿por qué? ¿por qué habrá elecciones confiables y seguras el primero de julio? Ya aquí se ha dado una introducción por quienes nos acompañan. Y la pregunta, maestra Ana Isabel, ¿por qué hasta este momento todavía exigen, jóvenes sobre todo, que haya esa certeza? ¿Por qué las dudas? ¿A qué le atribuye precisamente que continúe esa incertidumbre de lo que en realidad sucede en las tripas de un proceso electoral? Bueno, yo creo, de hecho hay un estudio que hace el IFE y que luego publica el INE que se llama Informe País. Y en este estudio ven, se analiza pues la confianza que la población tiene hacia las diferentes instituciones. Y lo que se encuentra es que hay una gran desconfianza en general de la población, evidentemente de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, hacia las diversas instituciones. Incluso hacia el vecino, la confianza fundamental la tiene la familia. Entonces hay una desconfianza en el país muy profunda y un país no puede crecer si no nos tenemos confianza unos a otros. Hay que recuperar la confianza, analizar cuáles son las causas de la desconfianza. Y yo creo que una de las causas, no la única, pero una de las causas es que estamos desinformados. Y entonces se dice, ¿qué pasa en las elecciones? ¿Qué pasa en la casilla? Y la mayoría de los ciudadanos no sabe exactamente cómo se organizan las elecciones. Y hay una desconfianza de lo que ahí ocurre. ¿Por qué? Porque se tiene una historia que se han contado de generación en generación que si llenaban las urnas, que si se robaban las urnas. Eso ya no pasa. Hay que decirle a los jóvenes, eso ya no pasa. Hay que ver qué está ocurriendo y cuáles son todos los sistemas que el INE y los institutos locales tenemos para garantizar que el voto ciudadano se deposite y se cuente de la manera adecuada. Entonces las boletas tienen candados. O sea, no es fácil que antes se podían reproducir las boletas con facilidad. Ahora es imposible, casi imposible, que alguien pueda reproducir las boletas y llegar y meterlas a una obra. Que se vaya en la fotocopiadora y... Eso no pasa. Eso no pasa. Está de tal manera organizado el procedimiento, es tan profesional y tan meticuloso, que no se puede hacer fraude en las casillas. Entonces es importante conocerlo. Es importante que nosotros lo demos a conocer a los jóvenes y a la ciudadanía y que vayan recuperando la confianza que hay en las instituciones. Entonces hay razones para la desconfianza histórica, pues sí, sí las hay. Yo vengo de los años 70, cuando era yo joven, y puedo decir que ha habido un avance importante tanto en la organización de las elecciones como en la apertura democrática, a pesar de todos los defectos que podamos ver en nuestra democracia. Pero hemos avanzado. Nuestras generaciones construyeron un país distinto. Y los jóvenes que no vivieron los años 70, que no vivieron lo que nuestras generaciones vivieron... Que sus padres, sus abuelos, ¿no? Claro. Entonces se desconoce ese avance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Informar a la juventud. Son dudas que seguramente, Jessica, en el Consejo de las Juventudes, con todo esto que nos adelantabas, las diferentes comisiones, reciben, no digo cada diario, pero sí en cada encuentro, en cada recorrido en los municipios. Y se busca cómo responder a esto, pero sobre todo cómo convencer. Porque una cosa es que le des la respuesta, quizá como la exposición de la maestra, pero cómo se convence a los jóvenes. Pues sí, tienes razón. Todavía nosotros como Consejo tenemos... Nos cuesta también a nosotros por la desconfianza de los jóvenes, siendo nosotros mismos jóvenes, ¿no? Pero que es... Pues sí, ahora sí que escuchamos todas las inquietudes que tiene la juventud hoy en día y sobre todo darle el seguimiento, porque yo creo que eso es lo que falta hoy en las instituciones, ¿no? Yo sé que las instituciones tienen infinidad de trabajo, ¿no? Carga de trabajo. Pero yo creo que los jóvenes a lo mejor quieren todo que se les resuelva a la brevedad. Pero es irles explicando mediante información que se lleva un procedimiento. Y este procedimiento, ¿cuál es? Es enseñárselos. Y así yo creo que hoy en día los jóvenes van a ir aprendiendo poco a poco cómo se van haciendo las cosas. Y sobre todo que se vayan haciendo bien. No, no se vayan, este... Hacer... Ahí se van, ¿no? Y se vean algunas preguntas muy básicas que llegan a tener los jóvenes. Es verdad que la tinta que se le pone en el dedo, le pregunto al responsable del INE en el estado de Morelos, no van a su casa y se la quinta con algún tipo de sustancia, tíner, alcohol y demás. Es cierto que esto sí va a ser la muestra de que no hay forma de que vuelvan a alguna mesa receptora del voto. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta va... La pregunta esta se va a unir a otras muchas dudas a lo largo de la jornada electoral. Van a escuchar ustedes mucha leyenda urbana, van a escuchar ustedes mucha fake news acerca de estos temas. La maestra lo dijo de manera verdaderamente muy... No lo hubiera dicho yo mejor. La construcción del sistema electoral mexicano partió de un gran pacto entre la ciudadanía y el Estado mexicano, no el gobierno. El gobierno lo sacamos de la organización de las elecciones en 1990. No más. Ya las instituciones, el sistema es un sistema del Estado mexicano en una alianza fundamental con la ciudadanía y en la que participan desde luego los partidos políticos. Y los procesos electorales se construyen a través de eslabones de confianza. Desde la credencial con una gran cantidad de medidas de seguridad salvaguardas hasta el momento de votar. Efectivamente lo que le llaman tinta indeleble es líquido, es un líquido, es un pequeño, es un ligero ácido producido por Politecnico Nacional, por el Poli, pero además auditado por la Metropolitana. Hay pruebas, hemos exportado esta tecnología, ya se aplica en diferentes partes del mundo, pero no es lo único. Hay que decir que no hay modo tampoco de usar secadoras de pelo ni borradores en el traslado entre el momento en que se pasa de la urna a la mesa de contabilización de los votos que llevan a cabo los ciudadanos mexicanos, sino también que cuando se llena el acta de escrutinio y cómputo y sale de la casilla y se va hacia el consejo, en ese momento se sube a una base de datos, a una base digital, a una nube, y en ese momento, si me permiten la expresión, lo que queda en la urna es papel muerto. Todas las actas de los señores y señoras de los partidos políticos son iguales, deben serlo, si no lo son, que sería extrañísimo y no se ha presentado ese caso, se vuelve a contabilizar en el seno de los consejos. Por lo tanto, no solo es el único caso del líquido indeleble y del lápiz y de la boleta y de la credencial y de una gran cantidad de medidas de seguridad que incluye la participación de expertos, de ciudadanos, de partidos políticos, de observadores internacionales, de visitantes, se vuelve una cadena muy grande de certeza para que esto no ocurra. Sin embargo, efectivamente, después de que esta es la décima elección, todavía oímos cosas extrañas. Leyendas urbanas, como bien dijo Liceo Pablo Sergio, pero que continúan vigentes, Luis Gerardo, y quizás se le añaden otras más, ¿no? Y ahora con las redes sociales hasta se logra montar algún tipo de foto, de video, y esto todavía abona a que los jóvenes pues digan, ¿a qué voy, no? O si voy, voy a anular. ¿Por qué no anular un voto? Yo te lo preguntaría a ti, Luis Gerardo. Yo creo que la máxima expresión de la democracia en nuestro país hoy es efectivamente dar el sufragio. Creo que para esto existen las campañas, es decir, por ahí teníamos un meme en estas campañas de redes sociales que decía las elecciones nos van a costar tanto, no recuerdo la cifra en específico, ya las pagamos, úsalas, ¿no? Entonces, era una forma simpática de llegar a los jóvenes, ¿no? Entonces, la verdad es que si es un ejercicio tan importante, que une tantas voluntades, que suma tantas instituciones, que es el resultado de un proceso que ha tomado años a nuestro país, la mejor forma de hacer válido, de dignificar ese proceso, es a través precisamente de emitir un voto, si un voto razonado, un voto que sea consensuado, que sea el joven o el votante ha conocido las diferentes expresiones para entonces emitir el sufragio por la persona que él crea que pueda encabezar a nuestro país. Y por eso la importancia de no anularlo, pensar muy bien por quién, aunque también es su derecho, de quienes están en esas condiciones de ejercer su voto, de tomar esta decisión. Ya comienzan a llegar una serie de preguntas, estaba esperando si se acumulaban para dejarlas en cascada para el majestado presidente, que ahí es donde, bien ha dicho, no decide la elección, las califica los tribunales electorales, pero, ¿cuáles serían las quejas o juicios? Aquí nos dicen que se presentan con mayor frecuencia en un proceso electoral. Bien, la mayor parte de juicios o recursos que se presentan son los juicios ciudadanos para la protección de los derechos políticos electorales. Es el que tiene aproximadamente entre el 50 y 60% del tipo de recurso de impugnación. Ahora bien, lo cita bien la maestra Trueba de que hemos avanzado. A partir de esta reforma 2014, se ciudadaniza todo nuestro sistema. Además de eso, avanzamos también en la autonomía e independencia de los órganos electorales. Es decir, a partir del 2014, los consejos los elige el mismo INE y los magistrados los elige el Senado de la República. Desde luego, hay avances que todavía nos faltan hacer, como es la autonomía financiera. Sin embargo, hemos avanzado de que los órganos fácticos que se involucraban hace mucho tiempo, la maestra Trueba nos puede platicar un poquito más, donde se involucraban mucho. Ahora ya hay esa transparencia a la cual ya hablé de la participación. La participación es muy importante. El involucramiento, y tomaré como pie de página el concepto que daba Giovanni Sartori, un politólogo, que hacer política es involucrar a más gente. Es por ello que debemos, como ciudadanos, involucrarnos y participar más en este proceso para que haya más transparencia. Entre más testigos ciudadanos haya en este sistema, creo que estaremos avanzando más en la claridad y transparencia. Está en este momento también la selección de los observadores electorales, tanto internacionales como locales, y que estarán siendo testigos de esa transparencia y de ese avance democrático. Es una de las preguntas que ya llegaremos a ese punto, cuál es la función de los observadores electorales, pero también nos preguntan, hay quienes consideran que ya hay en los diferentes sectores o instituciones, como son las universidades, que ya tienen a su candidato, que quizás está en bloque, van a votar por simpatías, por una u otra propuesta o tendencia que tengan. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, digo yo, en principio, a título personal, lo veo muy complicado, pero además de lo que ya nos expuso el doctor, ¿de qué manera, además de intervenir en este proceso, porque sabemos que incluso habrán de tener algún papel importante en el programa de resultados preliminares, si no mal recuerdo, cómo terminar con ese también tipo mitos, leyendas, de que en bloque pueda votar una institución educativa? Claro. Bien, esto me gustaría reflexionar a la coyuntura. Justamente el Consejo Universitario en su última sesión del 23 de marzo de 2018 aprobó un acuerdo para el proselitismo político al interior de la UAM, porque finalmente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos efectivamente es neutral, partidistamente hablando. No tenemos efectivamente ningún partido político por el cual nos pronunciemos. Somos neutrales porque somos finalmente una institución pública. Esto es importante, señalarlo y sustentarlo. Pero efectivamente también, y esto es real, y lo hemos aquí comentado en la mesa, decíamos sobre todo en el caso de nuestros alumnos que llegan a la cifra de 42 mil, pues también tienen derecho a tener un voto informado. Entonces, un poco equilibrar estas dos cuestiones. Entonces, evidentemente hemos abierto a través de este mandato que nos da el Consejo Universitario, la invitación a todos los actores políticos para que si es su interés, efectivamente, concurran a promover sus plataformas electorales con plena equidad en la contienda. Y ese ha sido el compromiso que, insisto, ha sido un mandato dado por el propio Consejo Universitario, que es la suprema autoridad de nuestra máxima casa de estudios. La intervención, decíamos en el proceso como es la etapa de los resultados preliminares, también habrá esa toma, finalmente ciudadano, todo quien estará a cargo de este proceso electoral. En eso también hay apertura, maestra. Así es. Yo creo que es otro punto muy importante que debe conocer la ciudadanía y los jóvenes en particular. O sea, los resultados que se dan en las casillas son de inmediato conocidos conforme se van produciendo por los ciudadanos. Entonces, el programa de resultados electorales preliminares, ¿en qué consiste? Consiste en que cuando llegan las actas de la casilla al... En nuestro caso, es distinto un poco al caso del INE, pero en nuestro caso al Consejo Municipal hay un centro de captura de los datos que vienen en las actas. Entonces, las actas, por un lado, se digitalizan, es decir, se escanean y además se capturan y de inmediato se sube al PREP, al Programa de Resultados Electorales Preliminares. Y conforme van llegando las actas en todos los consejos municipales, nuestro sitio de INPEPAC-MX lo pueden ver los ciudadanos y vamos a tener difusores. Uno de los difusores es la UAE. Y para elaborar este sistema informático, que en eso sí saben mucho los jóvenes, o sea, no lo realiza solo el INPEPAC. Hay varias formas de validar el sistema. Por un lado, el INE sacó los criterios, la normatividad que debe cumplir el PREP. Por otro lado, hay un comité técnico asesor, que son tres especialistas universitarios. Está gente de la UPEMOR, está gente del Instituto de Astronomía y está un especialista muy reconocido en el PREP, en el manejo de los PREP. Son los que integran el COTA-PREP en nuestro instituto y van a hacer todo un seguimiento en todos los sentidos del Programa de Resultados. Y luego es auditado, este sistema es auditado. ¿Por quién es auditado? Nosotros definimos que por la UAE. Son ellos los que van a auditar el sistema. Entonces, lo que vayan subiendo, lo que vayan conociendo los ciudadanos esa noche y durante 24 horas del resultado de las casillas, pues es una manera muy clara, muy transparente de dar a conocer los resultados. Y que, por ejemplo, yo fui a mi casilla y yo voté. Y yo tomé de... Ahí se coloca un cartel con los votos. Todo el mundo los hemos visto. La sábana, ¿no? Ajá. El que es un cartel. Sí, sí, sí. Un cartel grande donde vienen los resultados. Entonces, yo fui a votar, resultó que ya acabaron de contar los votos en mi casilla y yo salgo que me queda a tres cuadras y veo los resultados. Y luego voy y me meto a las páginas del INPEPAC o de los difusores y yo puedo buscar mi casilla y checar que lo que está en ese cartel está en el sistema. Muy bien. Y de manera que ese sistema lo pueden incluso auditar como fue en el 2012 o 2006, ya no me acuerdo, que aquí en Morelos se formó un equipo de especialistas de las universidades para estar auditando el sistema. Creo que fue en el 2012. En esto me lleva a preguntarle, Pablo Sergio, cuando, como con los cheques, las enmendaduras o las tachaduras en alguna de estas actas, en alguno de los números, ¿qué motiva, por un lado y por el otro, qué pasa ahora con el temporal de lluvias si se llegaran a extender hasta ese día de la elección? ¿Qué pasa con las casillas? ¿Cómo se protegerá? ¿Funcionarán? Bueno, sí, desde luego, ya tenemos la experiencia. Aquí siempre llueve el día de la jornada electoral y eso es una previsión que ya tienen todos los funcionarios electorales. En este caso va a ser casilla única. Es importante que lo digamos, que las 2,422 casillas que vamos a instalar, atendidas cada una con nueve ciudadanos, recibirán los votos tanto de orden local, que son las tres que administra INPEPAC, de gobernador, diputados al Congreso local y los 33 ayuntamientos y los federales. O sea, habrá seis elecciones en estas 2,422 casillas. Es decir, perdón, ya no va a haber todas esas urnas que eran como seis, siete, no recuerdo, por decir un número, ¿no? ¿Ahora será una sola? Es una sola casilla, no serán dos. Las urnas sí serán seis, porque son en la de gobernador, en la de diputado local, en la de presidente municipal y luego la de presidente de la República, senadores, serán seis, pero administrados, pero administrados no por dos grupos humanos, sino por uno solo, por nueve ciudadanas y ciudadanos que los recibirán. Ahora, hay una gran experiencia por parte de las dos instituciones. Vamos a instalar una casilla única en coadyuvancia, trabajando juntos bajo las responsabilidades, el INE, desde luego, pero ya sabe cada quien de qué tiene que allegarse, de lonas o estarán en planteles escolares o debajo de techumbres en escuelas. Es decir, todo esto está ya previsto, no solamente para las urnas, también para la gente, para los representantes de los partidos políticos. Habrá una organización muy cuidadosa de cómo se entra, cómo se recibe la credencial, cómo se le entregan los votos, las boletas y cómo se convierten las boletas en votos ordenadamente y por dónde sale el ciudadano. En fin, hay toda una organización, hay todo un procedimiento muy cuidado al respecto. Sin embargo, enfatizaría a los electorales, el ciudadano puede estar por ahí viendo lo que va a quedar en el cartel y siempre podrá constatarlo como ya lo hemos mencionado. Yo cierro esta idea diciendo, las actas de escrutinio y cómputo se van a escanear, van a subir a una base de datos que no solamente puede tomarle la foto al cartel y ver que coincide con lo del PREP, sino que al otro día también puede buscar el acta de escrutinio y cómputo de su casilla con las firmas de sus vecinos estampadas ahí a través de internet. Bueno, vamos a la pausa, obligada, y regresamos ya con más preguntas. Si hay algunas, muchas para el tribunal, no me adelanto hasta, lo mantengo también en incertidumbre al magistrado presidente y también para los jóvenes, que una cosa es de lo que dicen públicamente, pero qué es lo que ya solos toman como decisión. Y por todo eso, le invito de nueva cuenta a que participe a través de sus preguntas, a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook del Instituto Morenense de Radio y Televisión, también lo puede hacer en las cuentas del INE Morelos, y el teléfono directo 243-6211, la línea está directa, atendida ya por personal que nos comparte todas sus interrogantes. Rápido el mensaje y regresamos. El domingo 20 de mayo a las 9.30 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Tijuana el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el mundo y se discutirán los siguientes puntos. Comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio. Aquí está su gallo que con ustedes va a trabajar por la transformación de nuestro Estado. Vamos a transformar Morelos. Lo nuestro son los hechos y no las palabras. Lo nuestro es la construcción y no la división. Que se escuche en todos lados, que se diga en todas las regiones. Hoy estamos más unidos y más fuertes que nunca. Morelos merece más. Rodrigo Galloso, candidato al gobernador de Morelos. PRD. Música Música En México las personas migrantes no están solas. y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Música De regreso en esta transmisión que realizamos a través de las diferentes señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, cuatro emisoras de radio, un canal de televisión, televisión abierta y a través del sistema de cable Easy Total Play, a través de Facebook Live, estamos transmitiendo y también a través de Internet en el portal del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En cualquier parte de donde se encuentre, usted puede acompañarnos con sus preguntas. Dejábamos antes de la pausa, bueno, le entro con el majestado, si no, va a decir que lo dejo mucho tiempo en su sobra. Son dos temas. Sí. El primero, en anteriores procesos, sobre todo en el espacio, en la campaña a la presidencia de la República, se ha utilizado de alguna manera vínculos es que tal candidato responde a tal decisión, si bien son de los partidos, pero que en un específico, en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, se dijo que finalmente está en la vuelta porque es el candidato del tribunal, por la resolución, por el proceso que tuvo que pasar. Caso Morelos, y si ha hablado en lo general, ¿es posible que haya un candidato de una u otra instancia? No, lo digo categóricamente, en nuestro caso, nos regimos bajo los principios básicos electorales, imparcialidad, independencia, probidad, constitucionalidad, paridad de género, máxima publicidad, y absoluto apego a la legalidad. Es decir, y repito, no. Creo que esto nos ha dado la confianza a la institución como tribunal electoral. Todas y cada una de las resoluciones que emitimos nosotros son colegiadas, es decir, nosotros no podemos determinar algo unilateral. Todo lo tenemos que someter a dos magistrados más, una magistrada y un magistrado. Ese es un filtro. Dos, todas nuestras resoluciones están sometidas a una revisión, a primera instancia, que viene siendo la sala regional de la Ciudad de México, y la última que viene siendo sala superior. Es decir, los criterios van modificándose, o en su caso, van aclarándose y confirmándose en ese proceso. Es decir, no tenemos ninguna injerencia, ninguna inferencia, en algún candidato en especial, menos partidos políticos. Sin embargo, pues sí, todos tenemos, todos los magistrados y todos los que estamos aquí tenemos familiares que están involucrados en la política. Y debemos ser respetuosos también en su derecho político electoral que tiene la familia. Sin embargo, en este caso, estamos representando una institución a la cual debo y debo someterme mi responsabilidad y mi calidad ética y profesional como funcionario. Bueno, la otra se la digo enseguida, ¿no? Si no van a decir que está de acapara el micrófono magistrado. Luis Gerardo, los jóvenes, insistimos mucho porque es a donde nos queremos dirigir en esta ocasión. Cuando escuchan una serie de propuestas, si es que las hubiera de parte de los candidatos, pero cuando no las hay y es puro discurso, dicen los jóvenes, ¿de dónde nos tenemos que confiar? Dicen los jóvenes. Preguntan. ¿De qué propuesta? ¿De qué figura? Si es por ser famoso o ser guapo, si es bonita o si tiene, pues de alguna manera, algún vínculo con, pues, algunos de los ámbitos que en el país tienen cierta influencia. Mira, yo creo que lo primero es que nuestro sector, los jóvenes, tengan por exigencia unificada que hoy el debate se eleve, es decir, que pasen de esta cultura de las denostaciones, de las señalaciones, a dar propuestas, a dar ideas, a decir de qué manera lo van a cumplir, con qué recursos, cuáles van a ser sus indicadores para que nosotros podamos evaluarlo. Creo que esa debe ser la exigencia y en base a ello generar las estrategias, las actividades, las maneras en las que nosotros podamos hacer llegar a esta exigencia a los candidatos que la comprendan y que en base a ello, entonces, ellos puedan manejarse en este periodo de campañas. es donde tienen que basar este voto razonado, ¿no? Sí, por supuesto, y además hacer informarse de estas diferentes iniciativas, de estas diferentes plataformas que nosotros como confederación, como consejo de las juventudes, estamos llevando a cabo. La verdad es que son herramientas muy útiles que nos ayudan a nosotros como jóvenes a precisamente lograr este cometido de generar un voto razonado. Le pregunto a Jessica por ser integrante de este consejo de las juventudes. Es muy distinto a lo que puede pensar él o la joven de la zona metropolitana, Cuernavaca, Jutepec, Cuautla con su zona metropolitana, a lo que quizá pueda también poner a revisión los jóvenes de municipios un poco más alejados. ¿Cómo convencerlos a todos y cada uno desde su punto de vista que participen? Porque quizá dicen en el sector rural, en el campo, pues yo, ¿a qué voy, no? Finalmente, yo no significo a diferencia que quizá el que está en una institución educativa superior. ¿Cómo pueden ustedes hacer esta labor? Ok, pues uno de los objetivos principales del consejo es eso, ¿no? Siempre nosotros hemos buscado no quedarnos en la zona metropolitana como siempre se ha visto, sino que la mayoría de los concejales, por eso nos dividimos en categorías diferentes para que podamos abarcar todo el estado de Morelos y como tú dices, en el campo obviamente no van a ser las mismas necesidades que en la ciudad, ¿no? Entonces, es ir a acercar y ver con ellos, platicar cuáles son las necesidades de los jóvenes en, no sé, a lo mejor a Macusajo, Nacatepec, Jantetelco, o sea, es ir a acercarnos a esos jóvenes que por lo regular ellos dicen es que estamos olvidados porque siempre se basan todos en o hacen en la ciudad, exactamente, ¿no? Entonces, es trasladarnos nosotros como Consejo de la Juventud a los diferentes municipios para conocer las diferentes necesidades de los jóvenes. Que no es lo mismo que influenciarlos, Exactamente, no, no, nada de eso, sino que nosotros a favor de uno u otro. Exactamente, nosotros siempre hemos estado respetando los usos y costumbres, las ideas de los jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que nosotros, finalmente, aunque nosotros los representamos, llevamos las ideas, traemos las ideas de ellos, cuáles son sus preocupaciones, una de ellas nos platican mucho sobre lo que comentó la consejera del fraude electoral, ¿no? En el 2012, en la encuesta que hizo el INE, donde te menciona que el 48% de la población desconfía o ya sabe cuál es el candidato que va a ganar, ¿no? Entonces, es ir explicándoles cuáles son, igual lo que te comentaba hace un ratito, cuáles son los procedimientos y sobre todo para que, yo leía, ¿no? Y les explicaba también a ellos, o sea, para que exista un fraude electoral, o sea, tenemos que manipular a consejeros, a ciudadanía, a partidos políticos, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, es a ellos informarlos, sobre todo para que ellos puedan creer poco a poco en las instituciones y también sepan que ellos no están olvidados. Doctor, en la Universidad Autónoma de la Universidad de Morelos, si bien hay esta apertura, ahora preparan un ejercicio precisamente para que vayan los candidatos. ¿Es suficiente para legitimar una elección? No, evidentemente hay que hacer un esfuerzo, me parece que es multifactorial como aquí ya mismo se ha reconocido, muy bien lo decía el licenciado Pablo Sergio, tenemos un problema de un déficit en la cultura política, vamos, la verdad es que si revisamos la historia del país, en la realidad salvo algunos destellos con Francisco I. Madero tal vez en el siglo XIX, con Juárez, pues realmente podemos encontrar que nos hemos caracterizado por ser una cultura política autoritaria, efectivamente a partir de 1990 cuando se crea el Instituto Federal Electoral son 27 años, pero en contraste cuantitativamente todavía traemos esta parte en nuestro ser mexicano, no los mismos, el mismo, hay bastantes estudios también inclusive de la mexicanidad que dicen que una de las características del mexicano es la desconfianza a la institución y al otro en lo general, entonces sí, ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo como en este caso a las universidades, a las instituciones educativas, pues lo que nos toca es efectivamente realizar una labor educativa propiamente para generar justamente la cultura, revertir de algún modo esta desconfianza que existe, estas creencias, efectivamente hay una diferencia muy importante entre creer, saber y conocer epistemológicamente. Dejé al último este tema porque ha generado controversia, ha generado polémica, el asunto presupuestal y que involucra a estas tres instituciones, ya se cuenta con los recursos, son preguntas recurrentes y por eso lo dejé al final, ya se cuentan con los recursos suficientes para este proceso y qué tan en riesgo está el proceso electoral si es que no se cuenta con estos recursos. ¿Se lo preguntan a Isabel primero? No, no contamos con los recursos sería la respuesta, estamos en diálogo con el gobierno del estado para que estos recursos se entreguen. Tenemos 56 días para la jornada electoral y evidentemente el instituto requiere los recursos. La ciudadanía se preguntará bueno y para qué quiere el INPEPAC tanto dinero y la respuesta es sencilla, tenemos que mandar a imprimir más de cuatro millones de boletas, se van a igual mamparas, lo mismo que toda la documentación electoral, eso sí ya nos lo dieron, yo quiero reconocer que esa parte ya nos dieron, 23 millones de pesos es el costo de los materiales y de la documentación electoral. El PREP, para que la ciudadanía sepa, 17 millones, se hizo una licitación, ganó una empresa y es la que va a ser el PREP, ya nos dieron también la ampliación, tenemos para materiales y para el PREP, pero quiero decirle a la ciudadanía que el INPEPAC necesita, nosotros somos 40 personas que estamos cuando no hay elección, pasamos a ser más de 800, o sea, necesitamos a estas personas para que se lleve a cabo todo lo que es el proceso en todo el estado de Morelos, tenemos 45 consejos distritales y municipales. En el caso del tribunal, incluso hubo una argumentación en inicio por todo esto, se llevó a instancias incluso nacionales, ¿no? ¿Hay recurso o no hay recurso? Lamento decirlo y que coincida la respuesta es no, no nos han otorgado ni un centavo más, quiero para ello argumentar lo siguiente, este es un proceso electoral atípico y muy competido, tenemos figuras relevantes como es primera vez que vamos a tener un candidato a ciudadanos desde la presidencia de la república, en nuestro estado vamos a tener candidatos a gobernador independientes, eso habla mucho reelección, voto de los morelenses en el extranjero que va a haber más de 5 mil votos seguramente, les daré solamente un ejemplo, la semana pasada recibimos en un solo día 104 recursos de impugnación, en esa semana nos gastamos 7 cajas de papel de 5 mil hojas, estamos hablando de 35 mil hojas y 35 mil copias, esto en verdad nos está rebasando, ¿qué te quiero decir con eso? nos está rebasando los gastos de materiales, nos está rebasando el personal con una carga de trabajo impresionante con el mismo personal, nos está rebasando, ¿cuál es el riesgo que podría ocurrir? no dudarán la gente, los ciudadanos y ciudadanas de la calidad de sentencias que estemos emitiendo, podrán retrasarse las resoluciones porque nadie está obligado a lo imposible, materialmente y humanamente haremos lo posible, pero si sirve todo esto para hacer una apelación al gobernador del estado que tenga esa sensibilidad a sí mismos los diputados y las diputadas de que tengan esa sensibilidad el compromiso no es con el tribunal es con los ciudadanos es por ello que apelo que tengan esa sensibilidad de que ya se resuelva esta situación financiera y que desde luego tal y como lo dice el banner confiar más en las instituciones y confiar desde luego se ha pronunciado que el gobernador es un gobernador demócrata no hagamos discurso hagamos hechos con esto entonces si concluimos Pablo Sergio si se debe confiar en el proceso electoral bueno desde luego que sí yo creo que sí hay suficientes elementos para que esto sea así pero déjenme decir lo siguiente este proceso es inédito efectivamente y estamos ya viendo los retos hacia el futuro y uno de los retos es consolidar esta parte de los organismos electorales no debe suceder nunca más esto Morelos se está colgando la medalla en este tema de dejar instituciones tan importantes como INPEPAC y como el tribunal ayunos de recursos esto no debió suceder nunca les agradezco mucho por lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los jóvenes confíen porque hay elementos para hacerlo muchas gracias muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación seguramente será uno de muchos otros ejercicios que estaremos nosotros compartiendo a través de las señales del Instituto Moralense de Radio y Televisión y como siempre le pido a que continúe con nuestra programación soy Guillermo Correa muy buenas tardes y hasta la próxima a continuación así me fue programa apto para todo público TV4 la señal de Guanajuato Agave Maguey también te llama aquí en nuestra patria naciste la señal de Guanajuato